Bueno, este es un día que ha sido logrado con muchos esfuerzos y luchas por las víctimas. Que el día 9 de abril, en el que fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, que comenzó este último tramo de la violencia en Colombia, se ha reconocido como un día en el cual la sociedad en su conjunto debe honrar la memoria, la dignidad, la humanidad de las víctimas. Mirar hacia su dolor, hacia su sufrimiento, hacia los padecimientos de millones de seres humanos en Colombia como un espejo de lo que ha sido nuestra realidad en el último medio siglo y durante muchas etapas de nuestra historia. Y es un día en el cual todos debemos, de una manera respetuosa, rendir homenaje a tantas víctimas que ha habido en Colombia, escuchar lo que tienen que decir, cuáles son sus visiones para ayudar a hacer mejor a Colombia y trabajar porque sus derechos sean una realidad. Más hoy, en este 9 de abril, cuando estamos ante la posibilidad de que en Colombia surja una comisión de la verdad, una jurisdicción especial de paz y que por fin muchas víctimas puedan obtener verdad, justicia, reparación integral después de tanto sufrimiento.